Ibiza Ibiza es una isla situada en el mar Mediterráneo que forma parte de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en España. Cuenta con una extensión de 572 kilómetros cuadrados y una población de más de 140.000 habitantes. La isla goza de renombre internacional por la belleza de sus calas, sus playas y la calidad de sus aguas, lo que atrae a muchos turistas de todo el mundo. Hasta este lugar tan hermoso ha llegado la iglesia La Luz del Mundo y cumpliendo el hermoso deber de dar testimonio, se llevó a cabo una jornada de evangelización donde el coro salió a cantar por el Parque de la Paz. Se realizó un servicio especial de visitas. Se contó con la presencia del ministro de Mallorca, Esaú Trujillo, y algunos hermanos de ese lugar. Muchas visitas acudieron a este llamado y con atención escuchaban cómo se desarrollaba este servicio especial. El punto de doctrina fue presidido por el hermano ministro local Emerson Aillon, quien les habló de la oportunidad de salvación en este tiempo. Con grande gozo finalizó este hermoso evento. Así la iglesia de Ibiza y Mallorca continúan trabajando en la obra del Señor, unidos al trabajo evangelizador del apóstol de Jesucristo, Nasson Joaquín García. Informó desde Ibiza, Isla Baleares en España, para LLDM News, Emerson Aillon.